Mate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Todas las voces hacen eco en la noche de AM1220 Economía, espectáculos deportes, seguridad lo paranormal Quedate en un programa que te va a sorprender con la conducción de Luis Almeida y Silvana González Hasta la medianoche te hacemos compañía Muy buenas noches Comenzamos un programa más de Echos en la Noche con un horario nuevo a partir de hoy vamos a estar de 23 a 24 como siempre todos los mismos temas pero de 23 a 24 horas hoy tenemos invitados de lujo en el piso y como siempre me acompaña Silvana González ¿Cómo estás Silvana? Muy buenas noches le recordamos a la gente que estamos en vivo en este viernes 24 de marzo día de la memoria Muy bien En el piso tenemos a Roxana Amarilla ella es titular de Matria que después nos va a ir comentando de qué se trata y vamos a estar charlando en el tema también tenemos a Lourdes ella tenemos tarot en vivo hoy tenemos tarot en vivo así que bueno bienvenida Gracias, muy amable Después vamos a estar hablando con Fundación LEA el tema de vamos a tocar varios temas a mí me interesa mucho el tema de la educación y un también por teléfono vamos a estar con Raúl Seillant él es médico clínico presidente de la Asociación de Profesionales a Pioma y es un sindicato que formó para luchar contra la corrupción importantísimo importantísimo así como también estamos hablando con él les comento que nos pueden escuchar en Youtube en Ecomedios.com también en la app si quieren bajarse la app Ecomedios y nuestra línea directa aquellos que quieren dejar mensajes tanto para Roxana para Lourdes para el médico para Fundación LEA con Roxana 11 33 47 7226 y lo digo despacito 11 33 47 7226 y ya comenzamos el programa entonces Bueno, bienvenidas chicas un placer tenerlas en el estudio Roxana Marilla titular bien decía en la presentación Luis de Matria que es el mercado de artesanías que tiene que ver con el trabajo tradicional innovador acá de Argentina y es un programa del Ministerio de la Nación Sí ¿Qué tal? Buenas noches Luis Buenas noches Silvana Bueno yo soy parte de un programa del Ministerio de Cultura que se dedica a apoyar y acompañar a todos los artesanos y las artesanas del país y enfatizo especialmente la palabra artesanas porque la mayoría del sector artesanal es la integran las mujeres nosotros trabajamos con toda la diversidad desde artesanos que pueden estar vendiendo por ejemplo en Plaza Belgrano en Plaza Francia los lugares icónicos ¿no? de la artesanía urbana hasta aquellas artesanas que pueden estar en una comunidad rural indígena al pie de la montaña en el impenetrable en el desierto en el sur en el norte en todo el país entonces es un programa que atiende un universo muy diverso muy rico y que representa la cultura argentina desde el principio de los tiempos bien ¿y cómo lo representás? o sea ellos vienen y te dicen yo quiero ser artesano y quiero estar en un lugar por ejemplo nosotros lo que hacemos es un un trabajo de acompañamiento el programa tiene 35 años o sea que hay una referencia en el artesanado de qué es el programa nuestro antiguamente era un mercado de compra y venta que funcionaba en una casa que era patrimonio histórico por calle defensa luego ese programa se cerró como mercado de compra y venta cuento esto porque para mucha gente de buenos aires vecinos de buenos aires era un lugar importante para ir a comprar cosas y sobrevivió como programa nosotros a partir de la pandemia apostamos a una transformación del programa para poder contener los efectos de la pandemia en el artesanado tal es así que se lanzó desde el ministerio un apoyo un incentivo productivo para todo el país porque había una cadena de comercialización que no se podía cumplir y la economía de los artesanos es estacional es decir el artesano tiene un momento en que puede recolectar materia prima que no es en todo el año si está en contacto con la naturaleza si está en una zona urbana hay un momento en que puede comprarla y para lograr esa inversión inicial tiene que hacer un proceso de ventas de toda la producción que hace en su taller que generalmente es su casa con la pandemia se cortó esa esa renovación de la economía entonces ahí entramos nosotros empezamos en el 2020 con un apoyo productivo y junto con el apoyo productivo registrábamos el artesano para entregarse ese apoyo pasaba por una cantidad de procesos de validación de investigación de chequeo de que si realmente era artesano claro y de selección por un jurado externo y a partir de eso se entregaba el incentivo que se llama Manta y que por una muy sabia decisión del ministro de cultura superada la etapa de pandemia se continuó con esa política bien ahora el incentivo que era económico es un incentivo económico para que puedan invertir o sobrevivir porque no eran esenciales en la pandemia bueno nosotros creemos que el artesanado si era esencial en el momento de la pandemia había algo que entró en crisis que era la economía vinculada a espacios de contacto todos nos tuvimos que aislar entonces por ejemplo las fábricas corrían peligro porque en los talleres la gente no podía ir todo lo que sea servicios de contacto también corrían peligro y sin embargo el artesano podía seguir haciendo piezas en su taller obras en su taller que es generalmente su casa o sea podía seguir trabajando cumpliendo el aislamiento lo que faltaba era lo que hacía era producción claro nada más la venta faltaba la recolección faltaba la venta faltaba la logística entonces nosotros salimos a apoyar esos esas cadenas que se rompían en digamos esas fases complejas que no podían llevar adelante y apostamos a algo que hoy es totalmente necesario que es el salto digital por un lado hicimos las convocatorias de manera virtual apoyamos con un taller de digitalización que se llama taller digital bancarizamos a todos los artesanos postulados a través del Banco Nación con billeteras digitales ahí donde usted depositaba los aportes exactamente y ellos exactamente entonces desde cualquier lugar del país podían retirar tratamos de sostener un cupo importante de mujeres y pueblos originarios y tratamos de tener equidad en la distribución territorial entonces bueno hemos llegado a lugares impensados y seguro si seguro y bueno eso nos amplió mucho el mapa y también te sorprendiste de un montón de artesanos en el interior que no tenías ni idea que hacían eso o que lograban llegar a a ese producto de la naturaleza misma porque uno cuando viaja ve artesanía que decís ¿dónde lo sacaron? pero está bueno que definas Roxana un poco qué es el artesano porque hoy en día se confunde mucho a mí me pasa y de hecho estuve en el sur hace muy poquito maravilloso que decís feria de artesanía y entrás y cuando entrás decís pero esto o mismo si venís acá por la valle la radio está ubicada acá en pleno florida la valle y vos ves claro el piso y ves cosas ya sé ya el esperador me está diciendo cortala que no estamos por florida la valle suipacha señor la valle suipacha pero estamos cerquita de florida estamos inomadas tres cuadras bueno estaba ahí estamos a la vuelta del obelisco ya está bueno entonces vos ves gente y el otro día me paré a verlo porque realmente era una artesanía unas figuras habían hecho con luces claro y después cuál es el artesano y cuál es el que compra digamos las cosas hechas el que terceriza claro bueno es muy buena tu pregunta Silvana porque justamente nuestro programa trabaja con artesanos y artesanas no trabajamos con manualistas no trabajamos con revendedores no trabajamos con diseñadores que por ahí hacen alguna cosa artesanal para en sus producciones no trabajamos con emprendedores gastronómicos que también le llaman artesanal a su producción hay unos bombones que le dicen bombones que son te digo y ahora ves para unas cosas que son artesanales para mí no trabajamos con eso no entra en artesanía por ejemplo nosotros no trabajamos con eso nosotros trabajamos con aquellas personas que hacen objetos útiles y bellos con una producción mayormente manual esa es la diferencia no ingresan tampoco en esa categoría lo que es la jabonería artesanal ni la licorería artesanal ni la cosmética artesanal ¿la cerveza tampoco? tampoco lamentablemente la cerveza artesanal tampoco pero bueno algún sacrificio hay que hacer con el resto del universo producción de objetos útiles y bellos ¿no? que es lo que hacen los artesanos trabajamos entonces tenemos una diversidad importantísima porque la producción de artesanía se vuelve diversa efectivamente cuando en un país hay diversidad de materias primas y de y de y de climas lo que sale de ahí es mucho más rico y mucho más diverso que incluso aquellos países que tienen una gran población artesana como Paraguay por ejemplo o subiendo más más al norte pero que no tienen la diversidad de climas ¿no? entonces por ejemplo nosotros somos muy ricos en fibras textiles tenemos seda vicuña llama oveja fibras vegetales algodón varias especies lanares o sea que digamos toda esa riqueza hace que haya una diversidad de producción muy interesante ahora es muy bueno muy buen laburo muy buen laburo porque mucha gente se quedó en la pandemia que no sabía por dónde escaparse y ustedes al intervenir y apoyarlos bueno la esperanza continúa ¿no? la verdad que todos felicito bueno gracias damos vuelta a la página y estamos con Lourdes mirá nos vamos desde la artesanía al tarot es increíble el programa de la artesanía al tarot forma parte de la diversidad también también de la diversidad y es una artesanía el tarot digamos para uno porque esa posibilidad de consultar Lourdes ¿por qué te consulta la gente? ¿qué es lo que más te consulta? dinero amor amor mucha falta de amor hay falta de compañía muchas veces la gente muchas veces la gente prefiere quedarse con cualquiera con tal de no estar sola no no sabemos amar la soledad no sabemos vivir con nosotros perdón amar la soledad o amarse a uno mismo amarse a uno mismo en soledad en soledad se pueden amar mucho pero no no se soporta la soledad es como que no podemos estar en soledad pero yo creo que básicamente nos falta amor pero amor propio amor propio ese es el tema la gente consulta más por amor por pero está bien pero a ver yo creo que muchas muchas parejas están muchos años porque se acostumbran mucho de eso hay también pero después dice bueno un día les toca y dice bueno basta hasta acá llegamos y uno de los dos dice no yo no lo acepto no lo acepto no lo acepto ahí te consultan sí porque tampoco ven la la separación como una oportunidad para conocer a alguien y estar mejor claro para diversificarse ellos mismos y decir bueno qué hago en mis ratos libres tenían una rutina tenían un modelo y cuando se rompe la relación se quedan sin nada y están esperando a la expareja o sea quedan en un vacío quedan en un vacío porque no saben estar solos ni encontrar bueno aparece una palabra que es el acostumbramiento claro y la pandemia justamente trajo un poco de eso hubo matrimonios que no pudieron soportar el hecho de verse todos los días tal cual como otras parejas se generaron en bueno vos estás solo yo estás solo nos vamos a vivir o sea bueno a cada uno pero la pregunta es a través del tarot podemos saber si la persona que estamos compartiendo es la indicada o me imagino que te consultarán muchas veces por el tema de los terceros si hay terceros en discordia eso aparece en las cartas aparece en las cartas lo que pasa es que a veces un amante no es una persona un amante es un trabajo claro un hobby un deporte bueno para mí la radio es mi amante confieso entendiendo no siempre un amante es una persona pero que pasa la persona Juan y María si si es una pasión algo que te hay muchos hombres con el fútbol el fútbol es un amante exactamente es un amante se quedan cuando termina el fútbol o cuando termina su horario de trabajo su hobby tienen que volver a la casa y se encuentran con esa cara que es conocida muchas veces hay amor solo que es un amor maduro diferente ya no no es el amor de recién estamos enamorándonos y conociéndonos y ellos la gente espera eso espera esas mariposas en la panza y a veces no pueden reconocer el verdadero amor y entonces se vuelcan en su amante que puede ser una persona que me hace sentir joven me hace sentir linda me dice lo bueno lo maravillosa que soy porque mi amante me va a decir eso lo maravillosa que soy ahora no está conmigo todo el tiempo el tema es que cuando se rompe una pareja por costumbre si hay amante generalmente el amante no se queda con la persona porque necesitaba a ese amante para salir de esa relación conflictiva que lo estaba alienando sin amor y eso se ve con las cartas se ve con las cartas yo veo si hay amante si es una persona un trabajo o un hobby ya no lo puedo decir honestamente no te lo puedo decir generalmente la persona sabe yo estoy enamorado de mi señora si pero tengo una pasión por ejemplo por los coches pero no o sea no se compara una cosa con la otra es que no es tu amante o sea vos podés encontrar mucha pasión en los coches podés estar podés dedicarle tu tiempo tu corazón pero una cosa es un amante un amante pero vos me decís amante con el trabajo con un hobby porque ahí escondés la falta de amor si vos tenés una actividad sos apasionado en todo con los autos con el fútbol con tu programa en la radio con tus amigos con un hobby pero no pones ahí la falta de amor está todo bien no es tu amante ¿se entiende? es tu amante cuando pones ahí la falta de amor cuando para sentirte valorado amado respetado e importante en la vida no es tu pareja es otra cosa u otra persona ¿sí? sí, sí cuando vos pensás cuando vos te levantás a la mañana y te levantás contento por ver a tu pareja por compartir un café con tu pareja bueno está perfecto después a lo largo del día a lo mejor no la ves en todo el día hasta la noche vas a fútbol vas a tu deporte vas a la radio te juntás con tus amigos pero querés volver a tu casa y ahí hay pasión hay vida bien vivida pero no hay amante amante cuando vos te levantás cuando vos te levantás a la mañana ves a la cara de tu pareja y decís ay cuando ves que me tengo que ir a trabajar hoy voy a ver a fulano ok ok cuando te tiene necesidad exacto de irte de tu casa exacto para no estar con esa persona exactamente ahí entra amante exacto entre comillas puede ser el laburo puede ser lo que sea lo que sea tu pasión está pero no tu pasión porque podemos ser apasionados por muchas cosas ahora cuando cuando vos te levantás a la mañana lo primero que pensás es hoy a las 10 de la noche juega mi equipo y no te importa tu pareja no te importa tu trabajo ese es tu amante ah ok ese es tu amante bueno vos es que no sé te lo consulto por ahí le voy a pasar a mucha gente por ahí yo tengo amantes pero incorpora a mi pareja che me acompañás hasta el lado está perfecto eso está perfecto ahí es tu pasión entonces claro ahí es tu pasión no es tu amante ahí es pasión ahí es pasión vos querés compartir con tu amor claro algo que te gusta claro tal cual a lo mejor a ella le gusta o no y vos es que no sé si a ver estamos hablando con Lourdes ya hablamos con este con la gente con Roxana de la gente de de Matria no de los de los artesanos artesanos aquello que quieran dejar un mensaje 1133477226 amante pero no personas no personas amantes pero no personas eso nunca lo escuché nunca lo escuché en las cartas sale eso mirá hablando de cartas vos trajiste las cartas por supuesto vamos a darnos un gustito de preguntar por supuesto como viene este se puede ver como viene la Argentina como terminamos como terminamos si se puede son tiradas ay me encantan mostrarlas porque bueno acá tenemos imagen en la radio que lindo mazo de cartas ahí la cámara te está enfocando estamos saliendo así no sé me encantó este es un mazo de bueno es un creador de mazos de tarot es un creador este se llama Telema es de los Carabeo un fabricante de cartas de tarot tiene un montón hermosas todas de muy buena bueno muy buena calidad no sé si puedo estar diciendo no si no no está en Argentina así que no estamos ahí está Lourdes con su herramienta de trabajo porque una tarot hace evidencia también o solo o con lo que te hablan las cartas mira a veces la conexión con las cartas es tan pero tan buena que aparece información extra si que excede supera las cartas pero puede fallar las cartas dicen una cosa tienen un significado cada una de ellas una tirada es una serie de preguntas cada carta tiene su posición podemos preguntar por el país ahora podemos preguntar por el país vamos con la Argentina vamos con Argentina esto es en vivo estamos en Ecos en la noche Lourdes está mezclando sus cartitas para los que nos están viendo relatalo relatalo es como relatar un partido de fútbol como el partido de fútbol ahí está ¿qué está pasando? con la Argentina con Argentina esa era la pregunta Luis o como si vamos a pasar todo porque la verdad que vamos a hacer una cruz celta estamos a los manotazos como sigo nuevo sí vamos a hacer una cruz celta es una de las tiradas más antiguas del tarot bueno estamos dos de espadas los que sepan no sé si se ve sí, sí, sí me está diciendo el señor operador que está atento en todo ahí Gerardo perfecto el dos de espadas es una encrucijada estamos en un momento clave tenemos que decidir qué hacemos estamos como indecisos no sabemos hacia dónde ir para el norte para el sur estamos dormidos no indecisos estamos dormidos todavía no reaccionamos puede deberse a eso pero vamos a ver bueno digamos que se nos está escapando la felicidad nos está escapando la felicidad dice el operador que levantes la carta que salió hacia la cámara es una oposición un nueve de oros es una carta muy buena es un arcano excelente pero es muy poderoso cuando nos sale como oposición es como que tenemos que ir con pie de plomo ya venimos mal estamos ante una disyuntiva no sabemos qué hacer y vamos a ver que nuestro enemigo es poderoso un tres de copas invertido bueno acá aparece uno de los arcanos que nos indican que hay un amante lo que nos faltaba tenemos amantes y forma parte también de esta indecisión que veíamos con el dos de espadas estamos indecisos no sabemos si seguir en este rumbo o ir para otro lado el gobierno es indeciso bueno nosotros apoyamos pero nosotros apoyamos pero a quien apoyamos hoy esto me está hablando de una grieta y una grieta que se está cerrando y está yéndose para otro lado está apareciendo en el escenario político otra opción está apareciendo otra opción hombre o mujer hoy por hoy no lo sabemos ahora no lo sabemos ahora no lo sabemos está apareciendo otra opción ya no es polar ya no es polar apareció un amante bueno en la base en lo que no se ve tenemos un seis de oros invertido hablamos de que queremos recibir soluciones necesitamos soluciones necesitamos ideas recibir aporte necesitamos pero a lo mejor confiamos en esta tercera persona tercera persona tercer grupo tercer país no sé ¿sí? es como a ver te voy a decir lo que falta en este país haz de copas invertido nos falta amor nos falta un líder nos falta un líder nos falta amor por un líder una historia de amor nos falta esa persona que Juan o Pedro que diga yo voy a cerrar la grieta yo puedo yo puedo hacerlo puedo cerrar la grieta puedo quedarte conforme a vos y dejarte conforme a vos y puedo mientras tanto salir de esta situación bueno vos sabés que es verdad eso la grieta la arma la misma gente la grieta la armamos nosotros porque porque si gana Pedro gana Juan como decís vos tal cual el pueblo tiene que apoyar a Juan o a Pedro de la misma forma es mi presidente no me importa quien sea es mi diputado porque nos beneficiamos todos tal cual exacto en la grieta nos perjudicamos todos exactamente entonces está el que el que apoya esto y no le importa más nada y se y se inmola si y lo vota sabiendo que están haciendo 200 millones de caradas y lo votan igual el tema es que a nosotros nos falta como votantes autocrítica claro si yo voté a Juan billete si vos bueno puede ser yo veo la gente de la calle la gente como uno digamos que no que no hay duda de ellos que no apoyan a Juan o a Pedro por vocación pero se manda una macana y si yo voté al partido oficialista voy a defenderlo y todos y yo me voy a pelear con vos y no voy a ver lo que vos me decís no voy a ver lo racional porque yo estoy enseguecida en defender a lo que yo voté ahora no sé si vas a estar de acuerdo conmigo pero no hay patriotismo bueno es una vereda o la otra exacto y hace décadas que es así ahora no tenemos proyecto a 10 años o a 20 años no tenemos proyecto a largo plazo no tenemos no tenemos patriotismo la gente en la grieta la misma gente mirá dos de espadas por eso por eso entonces digo apoyemos a quien sea pero apoyemos todo y tiramos por adelante y ayudémoslo a que a todos a que a todos nos vaya bien acá si gana Pedro hay que matarlo hay que hacerle esto y tratar de que totalmente y espero hasta a ver es un poquito lo que hablábamos antes con el poder de la oración de por qué a veces los seres queridos cuando rezan por uno la cosa fracasa acá estamos en la misma estoy inconscientemente deseando que fracase el gobierno de aquel que yo no voté estoy deseando vamos a ir a una pausa estamos con Lourdes emocionante el tema la verdad que nunca me enteré que un laburo era un amante vengo a desayunar cada cosa en este programa vamos al atando 23.30 atando y ya volvemos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live bueno estamos con un libro emocionante este libro se llama tan solo 4 es de Ligi Artecona la verdad que es un libro muy bueno para leer tuvimos el placer de tenerla en el programa tuvimos el programa pasado son seres solísticos por ende poseen cuatro cuerpos que son mental físico emocional y espiritual cuando nos pega un dolor sufrimiento por alguna circunstancia que no podemos manejar nuestro ser se ve invadido por sentimientos ingobernables muy buen libro lo recomiendo el instagram de de Ligi es solarreiki solarreiki es solarreiki así solarreiki aquellos que quieran ponerlo solarreiki el contacto es el 11611 vamos a estar sorteando un librito vamos a estar sorteando un libro muy buen libro tan solo cuatro bueno seguimos en ecos en la noche 113347 7226 en un ratito vamos a estar hablando con el médico que hizo una fundación para para poder contrarrestar un poco aquellos que no les gusta mucho así es con Raúl en minutos vamos a establecer comunicación mientras sigue Lourdes barajando como como terminamos este 2023 23 a ver a ver a ver a ver relatalo relatalo ahí está relatalo bueno como siempre tenemos un 5 de copas en el entorno nos habla de mucha tristeza mucha depresión en el país claro la gente está triste la gente está desesperanzada y tanto es así que si bien es un 5 estamos mirando las copas que están caídas no vemos lo que tenemos no vemos a los artesanos no vemos las acciones positivas que hace el gobierno no vemos a la familia a los amigos está todo mal estamos tristes deprimidos no somos capaces de ver lo bueno que tenemos como nación terminó el mundial ahora nos queda la realidad y la realidad no me gusta y soy incapaz de darme vuelta y buscar algo que me guste de esta realidad y aparte bueno vamos es interesante vamos a seguir con el tema de Tarot ahora estamos en comunicación con Raúl Seillant eres médico clínico y preside la asociación de profesionales de Apioma es un sindicato que se formó justamente para luchar contra la corrupción bienvenido y buenas noches ante todo Raúl hola buenas noches Silvana y Luis ¿cómo estás Raúl? bien bien la verdad que muy bien escuchándolos no sé si ustedes me escuchan bien perfecto perfecto bárbaro desde ya muchas gracias por atendernos y bueno la idea es un poco hablar del tema corrupción pero a ver corrupción en los médicos en las horas sociales en los laboratorios corrupción ¿en dónde Raúl? no no yo en realidad soy médico auditor de IOMA que es la obra social más importante en la provincia de Buenos Aires bien presido la asociación de profesionales y un sindicato que se llama Subdioma hemos hecho muchas denuncias desde hace muchos años delitos muy complejos y ahora casualmente estamos denunciando nuevamente distintos tipos de corrupción para la gente que nos está escuchando que no sabe qué es IOMA IOMA es la obra social de los estatales de la provincia de Buenos Aires es una obra social que tiene aproximadamente 2.500.000 afiliados está dividida en 14 regiones y 198 delegaciones es decir que llega a todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires hasta el más chiquitito de todos maneja un presupuesto para la gente que lo sepa porque ni el gobernador no sabe pero lo vamos a decir maneja un presupuesto mayor a los 250.000 millones de pesos el equivalente a tres provincias de Argentina bueno producto de de todo lo que hemos analizado durante este último tiempo con la pandemia en 2019 2020 y hasta ahora hemos hecho todo un análisis de lo que está pasando con la obra social ¿no? una de las causas más importantes es que los afiliados de toda la provincia de Buenos Aires prácticamente han perdido IOMA es decir ya cada vez que van a atenderse por IOMA todos los médicos los laboratorios o la gente que hace prestaciones por IOMA le cobra un plus aparte quiero aclararte que IOMA tiene tres modalidades de afiliado tiene el afiliado voluntario el afiliado cautivo que aporta en su salario el 4.8% del salario el otro 4.8% la aporta al estado de la provincia de Buenos Aires que hace en total 9.6 esa es la recaudación por eso todos los afiliados todos los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires tienen IOMA en forma prácticamente obligatoria perfecto vos habrás escuchado vos habrás escuchado sí decime decime yo habré escuchado vos habrás escuchado este último tiempo que muchos municipios se han desafiliado de IOMA sí porque no reciben las prestaciones que realmente tendrían que recibir bien y son municipios que están conveniados es decir que tienen un convenio con IOMA por las prestaciones claro ahí entraría ahí entraría policía docente ¿quién más entra en IOMA? en IOMA entran bomberos policía docente todos los empleados estatales de todas las ramas de todos los ministerios de salud de ministerio de bienestar social el ministerio de economía el ministerio bueno todos los ministerios de la provincia todo lo que sea estatal entra municipales todo IOMA todo entra en IOMA menos los municipales tan convenidos es decir que los municipios hacen un convenio con IOMA que la única manera de poder irse documentando que realmente IOMA no le está prestando el servicio médico perfecto es decir como obra social entonces automáticamente se van claro ¿cuál es la corrupción que 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 claro hasta ahí venimos bien pero cuál sería la corrupción que el tema más importante es que los afiliados de la provincia de Buenos Aires prácticamente pagan todo ese idioma una que se lo descuentas del sueldo y otra cada vez que tienen que tener alguna prestación como un bono un bono no 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 como un bono no como que la mayoría de los profesionales ya no tienen por idioma como les paga de tres a seis meses todo el mundo está haciendo un cobro indebido prácticamente ¿lo entendés? te dicen mirá yo si vos tenés idioma no tengo problemas de entender lo que pasa es que idioma a mí me paga tarde y yo te tengo que cobrar algo porque si no no puedo claro con la inflación que hay es un vueltito para comprar caramelo claro lo que pasa es que hay dos temas importantes que yo casualmente hace un rato tuve una reunión con un grupo político un rato largo un grupo de políticos hablando de lo que es el tema de las paritarias a la baja que también tiene que ver con este tema porque las paritarias a la baja que hacen los gremios propatronas en la provincia de Buenos Aires disminuyen la capacidad de poder tener dinero idioma y aparte prácticamente rompen todos los sistemas jubilatorios de reparto porque el IPC está ligado a las paritarias entonces rompe idioma y rompe el IPS y se caen las prestaciones de idioma ese es un tema que yo le llamo la corrupción sindical a pesar de que soy sindicalista hay gremios como UPCN ATE y otros gremios más que son prácticamente parte del gobierno que cierran paritarias a la baja por ejemplo el año pasado cerraron paritarias al 90% cuando la inflación fue del 103% o al 60% entonces cuando vos vas viendo en qué afecta afecta que por ejemplo los trabajadores de la 10.430 de la provincia de Buenos Aires todos están por debajo del índice de pobreza si tomamos en la canasta básica del gobierno ¿no? de los 170.000 de los 170.000 pesos todos están por debajo de eso con el tema de la corrupción que vos me preguntaste tres veces o dos veces de lo que se trata detrás de cada prestación de idioma hay un negocio y el negocio está dado en que supongamos una prótesis que tiene que valer para idioma 100.000 pesos el idioma la paga 300.000 o 400.000 y eso pagarlo de esa manera ese tipo del 300 o del 400% tiene dos mecanismos uno que están todas las empresas relacionadas con los funcionarios de idioma tanto con los sindicatos que están dentro de idioma como los propios funcionarios que están en la actualidad pero escucha espera Raúl la pagan más caro ¿cómo? yo tengo la prótesis yo fabrico o importo o lo que fuere la prótesis idioma me la pide yo le doy la prótesis ¿cómo me la paga idioma a mí la prótesis? no vos ¿me la paga también a 6 meses y me la paga a 6 meses la prótesis? sí no, no yo te quiero decir una cosa que casualmente ayer justo me vean convocado en el Senado de la Provincia de González para hablar del tema de costos se llaman costos directos y directos el tema es así no cualquier prestador puede ser prestador de idioma los que son prestadores son testazarros generalmente de los funcionarios de idioma o del poder sindical o del poder político entonces es como que yo estoy de ahí viene de ahí viene la sobrefacturación claro le aprueban la sobrefacturación y ahí viene la corrupción entra una prótesis de idioma que ya desde el que prescribe la prótesis cobra un porcentaje los funcionarios de idioma por tanto la prótesis cobra otro porcentaje claro y mientras tanto el afiliado tiene que esperar que se transcurra ese periodo de corrupción eso nosotros lo hemos denunciado en la justicia o sea ah perfecto ya te ha denunciado eso si no no tenemos varias denuncias bueno en cuantas en cuantas porciones en cuantas porciones se reparte en cuantas porciones se reparte la torta mira nosotros hemos documentado de que los prestadores por ejemplo yo te voy a dar un ejemplo para que la gente lo entienda si vos querés comprar una caja de alfajores de Habana perdón la marca si un día la podés comprar en el kiosco frente a idioma porque decís bueno vamos a comernos alfajores somos un grupo de amigos pero ahora si todos los días tenés que comprar 400 cajas de alfajores de Habana y se la compras al mismo kiosco ya te digo que es un acto de corrupción porque vos tenés que ver los costos directos e indirectos que te salen en esas cajas porque no se la compras directamente a la fabric de Habana bueno lo que pasa en idioma es eso son todas pequeñas casas de prótesis que le venden prótesis a idioma cuando idioma podría comprarle tranquilamente o tener hasta un banco de prótesis o un banco de drogas porque no lo tiene Raúl el tiempo en radio es muy tirano se nos va el tiempo tengo una nota en zoom pero me gustaría convocarte en el próximo programa para que le demos más forma a esto y sigamos con el tema que me interesa muchísimo no no tengo problema lo que pasa es que seguramente si están escuchando afiliados de idioma tendrías que abrir un micrófono para escucharlos a ellos lo que le pasa en realidad que tiene que ver con esto yo te digo la corrupción no solamente es una manzana podrida dentro de un cajón sino que en el caso humano mata bueno los invitamos a que vengan acá a la radio o por zoom o por zoom y después que vayan dejando mensaje a la gente como es claro abrir una línea de los que han escuchado que se transmita y que puedan decir su verdad para que escuchen otras verdades que no solamente la que nosotros podemos dar de nuestra experiencia y lo mal que lo estamos pasando por denunciar la corrupción porque estamos solos claro yo lo tenía en el senado miré a todos los senadores y diputados de todos los bloques que los conozco hace muchos años y le digo nosotros estamos solos denunciando la corrupción y ayudando a los afiliados aquel afiliado que está muy lejos que es tambero que está ordeñando una vaca en carne de patagón y tiene idioma y que cuando lo quiere usar no lo puede usar porque ya le dismaron las prestaciones entonces necesitamos que la gente se una para el bien común lo hacemos así Raúl te agradezco un montón haber pasado por Ecos en la noche tengo una nota ya con el Zoom abierto así que el próximo viernes me comprometo a seguir con este tema bueno mando un abrazo gracias un saludo muy grande a la audiencia y quedamos así dale y abrimos exactamente te mando un abrazo y gracias acá están las chicas que vamos a cerrar el último bloque con ustedes pero bueno hoy el programa está quedando apretado bueno tenemos el Zoom abierto ya ahí están mirá ahí están las chicas tenemos a Roxana y a Laura y a Laura Laura y Roxana Laura es la rubia me parece y Roxana es la ¿cómo estás Luis? ¿cómo estás Silvana? buenas noches bien ¿cómo estás? licenciada y especialista en educación abogada y presidenta de la fundación Lea y Laura también es abogada y diplomada en gerentología comunitaria así es bueno ¿cómo andan? la idea de convocarlas es un poco el tema este de la educación yo sé que ustedes están muy en el tema y viste que hoy en día no estudias pasas igual no vas no hay problema te aprobamos viste y esto me hace ruido entonces digo bueno tenemos que hablar con alguien que realmente esté en el tema todo suyo hola Luis hola Silvana ¿cómo están? ¿cómo están así Luis? mira en realidad lo más importante que existe es tener en cuenta que actualmente solamente 4 de cada 10 chicos que inician la escuela secundaria la están terminando esto es un número que es problemático que es traumático y que hay que resolver hacer un poco más flexible el tema de las asistencias no significa nada en comparación con el abandono la deserción o el desgranamiento entonces no es que pasan así nomás los chicos todo lo que se fue proponiendo vos fijate que en Ciudad de Buenos Aires existe el pase por ciclos entonces no es que uno pasa de sí un ciclo al otro por ejemplo de primero a tercero como era cuando Luis vos y yo íbamos a la escuela estamos hablando de muchos años atrás hablá por vos ya nos conocemos y no es tan tan así porque si no la mamá el papá se queda con la situación vos sabés vos ya nos conocés y Silvana seguramente le habrás contado nosotros hacemos matizadas virtuales con gente de todo el país y los docentes de todo el país hacen esfuerzos enormes porque sus chicos aprendan y lo hemos conversado en reiteradas ocasiones como en Chaco donde nuestras amigas llevan a la tarea los chicos a su casa en Mula o te hemos contado como se generan en distintas provincias sistemas alternativos para que incluso en pandemia los chicos puedan aprender algo no está todo tan flexibilizado como parece lo importante son todos los sistemas de contención también es importante no sé si leíste esta semana que se agregó una hora de lengua y una hora de matemática a todos los chicos eso es importante aunque no parezca a lo largo del año se suman 38 horas son todos movimientos que generan que uno tiene que salir de la escuela secundaria y tiene que estar preparado para dos cosas para comprensión de texto y para resolución de conflictos matemáticos incorporar esas dos esas horas de esos temas que son centrales la verdad que es un paso importante y creo que no hay que subestimar la tarea docente sobre todo porque independientemente de las políticas de los políticos de turno o los funcionarios de público de turno hay mucha gente con mucha voluntad en todo el país porque no pensemos nosotros como fundación somos un espacio muy federal pensemos que Argentina es un país federal y que hay 25 realidades distintas y que los docentes hacen muchos esfuerzos para que los chicos puedan aprender todo el tiempo bueno claro eso no me cabe ninguna duda que es así porque a ver cada docente me imagino que hoy ser docente llevarlo en las tripas hoy ser docente es muy complicado entonces digo el compromiso del docente no está no está en juicio hoy está en juicio las determinaciones que saca el gobierno para comunicar y por ahí comunican mal o comunican muy ligeramente entonces la gente lo toma desde ahí y se arma estos quilombos a veces hay Luis a nivel gobierno pero esto no es de un gobierno es de los gobiernos un problema generalizado que es la la ineficiencia en la comunicación de las políticas públicas y eso hace que se generen discusiones o o debates que no son tan así siempre lo conversamos esto mira yo te voy a dar otro ejemplo en un momento hicieron una encuesta en la ciudad y le preguntaron a un montón de chicos de escuelas secundarias y se irían de viaje a estudiar a otro país cuando terminaran y los chicos obviamente dijeron que sí yo te pregunto Luis te querés ir con Laurita y con los chicos a Disney y vos me vas a contestar que sí eso quiere decir que los pibes quieren emigrar en un 70% del país no quiere decir que si vos le preguntás si quieren viajar por eso a veces la comunicación claro es fundamental en todo esto hay que hacer todas las políticas que sean posibles para revertir la situación de que solo se egresen cuatro pibes y pibas de cada diez que ingresan eso es lo más caótico bueno pero nosotros tenemos la oportunidad nosotros tenemos la oportunidad de hablar con ustedes que estamos hoy en un programa de radio hablamos con ustedes nos informamos pero el común de la gente el ciudadano de a pie el que escucha y sigue la vorágine ese tipo se queda con lo que escuchó obviamente obviamente lo que podemos hacer es un trabajo lindo que en una época lo hacíamos ¿te acordás Luis? de traducir lo que se sacaba en los comunicados de política al lenguaje cotidiano nosotros por eso siempre cuando hacemos por eso le pusimos mateadas a nuestros espacios de diálogo y de comunicación porque lo que hacemos es traducirlo al lenguaje de la gente común el ciudadano a pie que no entiende porque ponen títulos y después no voy a hablar de partidos políticos voy a hablar de los distintos espacios si una política es de un espacio el otro espacio lo explica de una manera para generar confusión y malestar y si es del otro espacio hacen lo mismo y la verdad es que eso no ayuda a la gente entonces una buena comunicación y un traducirlo a un lenguaje cotidiano es lo que nosotros hemos hecho mucho en pandemia y lo que hacemos todo el tiempo y hay muchas cosas que son buenas políticas y buenos programas que no se conocen por eso cuando yo te mandé la convocatoria para el tema de lo que va a dar Rosana Sport desde Misiones el 13 de abril para la fundación que es todo el trabajo de educación sexual integral que se hace con pueblos originarios nadie lo conoce porque son cosas que salen bien y que como no tienen prensa no suelen encontrarse a conocer entonces vos fijate el tipo que está con el cafecito apurado prende la tele y escucha eso y se va a laburar y después no llega la info como vos decís que no tienen prensa que no llega que la comunicación es corta esto es como la frazada viste si te tapas la cabeza te tapas los pies y viceversa bueno es lo mismo entonces digo si esto lo podemos manejar desde el lado de poder transmitir más poder comunicar decirle a la gente mirá esto es verdad que dijeron pero no es tan así entonces uno va entrando un poquito en el sistema porque yo me quedo con que se difunde que los pibes pasan igual Kicillof lo está diciendo cada rato son mensajes hoy que no construyen ¿me entendés? no, no la forma de comunicación del gobierno de los gobiernos de los es cerrada claramente es cerrada porque el ciudadano bien no lo entiende si lo entiende pero lo lleva para el lugar donde lo que lee se queda con eso nada más no es que no lo entiende se queda con eso con el título y el desarrollo y el desarrollo no lo fundamenta nunca llega nunca llega entonces por eso las convocamos digo a ver explícame qué es esto porque la verdad que si me quedo con el título es un caos no lo que buscaba vos además estás hablando de una resolución que no llegó a implementarse porque generó tanto revuelo que no llegó a implementarse entonces lo que sucedía era que lo que se proponía era que en lugar de evaluar por materia se evaluara por áreas y se aprobara por áreas y si vos podías ir como llevándote ir como recuperando y eso no se llegó a implementar porque en realidad se armó tanto revuelo por la falta de comunicación y lo mal explicado que estaba entonces no se llegó a aplicar como ellos pensaban lo importante siempre y lo voy a lo que dije creo que 10 veces y lo voy a decir 20 más es que valoremos el trabajo de los docentes y saben muy bien lo que tiene que pasar fuera de discusión eso está fuera de discusión abandonar eso que dicen los gobiernos de que los docentes no están suficientemente capacitados ni preparados eso está fuera de discusión muchos insumos y muchas cosas para trabajar y por ahí infraestructura y cosas de de formas de trabajo que se necesitan ¿no? Chicas una página para que la gente las vaya ubicando porque me está haciendo señal operador que vayamos Sí, Silvana lo veo lo veo por eso me vas a redonde en Instagram nos pueden seguir arroba fundación lea también tenemos página también tenemos página en Facebook pero lo que más se mueve es en Instagram tenemos ahí unas charlas colgadas que empezamos ya para abril así que y cuando quieran usernos en el buen sentido para llevar un poco de tranquilidad a las familias y que nada es tan caótico como parece porque la verdad es que para bien o para mal el sistema educativo no cambia tan rápido queremos difundir queremos difundir la educación lo mejor de la educación queremos difundir que no se quede la gente con el título solamente que escuche o que o que busque el desarrollo de lo que estaban diciendo entonces bueno yo creo que para este empezar a armar algo bien en la comunicación lo vamos a seguir convocando en otros programas y yo creo que esto no termina acá porque estamos recién arrancando el año es un año difícil es un año electoral van a salir muchos títulos este sabemos que mucha prensa va para el pibe de 16 años que es el que vota y le gusta todos estos mensajes o sea todo tiene doble sentido en la política nada está pensado así al azar nada así que bueno les agradezco un montón haber estado pero bueno igual le aprovecho el último segundito si Silvana nos deja Silvana la que manda que nos sigan en Fundación LEA que nosotros debatimos mucho y debatimos con gente de todas las provincias y que está bueno para todos los que se quieran sumar porque no es un espacio donde se da una cátedra es un espacio de diálogo de comunicación y de intercambio donde nosotros aprendemos con nosotros y los otros aprenden con nosotros perfecto espectacular hay que estar en las mateadas de ustedes en las mateadas nos vamos rápidamente a los artesanos y decinos donde te pueden ubicar Roxana donde pueden ver aquello que quieran ver hay espacios si tenemos un lugar que se llama la tienda materia acá en el barrio en el centro cultural Borges Viamonte 525 acá cerquita primer piso entre San Martín y Florida y se puede visitar tenemos actualmente una muestra que se llama Rancho la semana que viene festejamos un año de tienda en este momento están exhibidas piezas de 44 artesanos de diferentes lugares del país se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 ahí está fin de semana largo no tenías propuesta llueve te vas ahí a la feria serán muy bienvenidos y después y después pasás por lo de Lourdes ahí está y si de acuerdo querés completar decir Lourdes cómo viene mi año no terminamos con esta Argentina pero te vamos a convocar para próximos programas con gusto dónde la gente puede ubicarte tenés un Instagram que puedan seguirte sí, tengo un Instagram que se llama 8 senderos y si no por correo electrónico decilo senderosinfinitos8 arroba gmail.com ¿por qué 8? ¿tiene que ver algún número cabalístico? ¿el 8 es el infinito? no ¿por qué? el infinito el infinito el infinito que es ese campo donde conectamos los tarotistas bueno es el infinito y el infinito es como un 8 acostado pero no lo encontré cuando bueno no lo encontré la forma de hacerlo entonces se puso un 8 total el infinito va y viene sí, sí, sí tal cual tal cual bueno la verdad que hemos pasado por todos los temas fue un programa muy apretadito vamos a estar siempre de 23 a 24 todos los viernes esta vorágine hemos corrido hemos corrido porque teníamos un programa para dos horas pero bueno lo metimos a presión en una hora lo metimos a presión así que bueno gracias por estar del otro lado como siempre les agradezco y será hasta el próximo viernes si Dios quiere nos encontramos acá a las 23 horas gracias gracias